12 de septiembre de 1872. En el estado estadounidense de Illinois, nació un niño pobre que estaba a punto de cambiar todo el mundo. Este niño no había conocido más que el hambre y la pobreza, pero este niño iba a crecer para convertirse en el dueño de una de las compañías más poderosas y malévolas del mundo. La compañía a la que se le puede atribuir la creación del mundo moderno en el que vivimos hoy, es la compañía de construcción más grande del mundo, pero la mayoría de ustedes probablemente ni siquiera hayan oído su nombre y la razón de esto es que para adquirir tanto poder y riqueza, es muy importante que esta compañía mantenga un perfil bajo, desde grandes presas, carreteras y aeropuertos hasta oleoductos, túneles, bases militares secretas e incluso el primer laboratorio para fabricar la bomba nuclear. Esta compañía ha estado involucrada en cada proyecto de construcción importante del siglo XX. Y no solo en proyectos de construcción, esta compañía ganó mucho dinero ingenierizando muchas de las guerras y desastres naturales. Hoy en día, esta compañía se ha vuelto tan poderosa que incluso la CIA y el gobierno estadounidense dependen de ella. Según The New York Times, en toda la historia de los Estados Unidos, ninguna compañía privada ha estado tan cerca del gobierno estadounidense como esta compañía. Hoy en día, esta compañía influye directamente en muchas decisiones del gobierno estadounidense. Esta es Bechtel, la compañía de construcción más poderosa, grande y secreta del mundo, y esta compañía fue fundada por el mismo niño pobre que nació en 1872, y el nombre del niño era Warren A. Bechtel. Ahora, ¿cómo logró Warren, nacido en la pobreza, crear una compañía tan poderosa? Tan poderosa que verás la mano de esta compañía detrás de muchas guerras y eventos geopolíticos que ocurren hoy en día. ¿Cómo una simple compañía privada se convirtió en la corporación más malévola del mundo? Descubramos la respuesta a todas estas preguntas en este video. Desde su infancia, Warren tenía un sueño de que él y su familia escaparían del atolladero de la pobreza. En 1898, su sueño dio su primer paso hacia la realización cuando se casó con la hija de una familia adinerada en Indiana. Esta familia tenía un gran negocio de ganado, y Warren se involucró profundamente en ese negocio. Warren sintió que finalmente había llegado el momento de que su sueño se hiciera realidad, pero desafortunadamente, hacia finales del siglo XIX, la industria ganadera en América colapsó, y el negocio de Warren quebró. Este fue el mismo momento en que América se estaba moviendo rápidamente hacia la industrialización y se estaban tendiendo redes ferroviarias en todo el país. Durante este periodo, Warren se enteró de que las compañías ferroviarias necesitaban personas para mejorar las vías férreas. Warren, junto con algunos de sus amigos, comenzó a trabajar con estas compañías. Solo recibía tres centavos al día, pero el enfoque de Warren no estaba en este salario sino en otra cosa. Estaba trabajando muy duro porque disfrutaba enormemente este trabajo. Comenzó a aprender más sobre construcción que un ingeniero. Impresionada por su arduo trabajo, una compañía ferroviaria le ofreció un trabajo de alto nivel y con el dinero que ganó de ese trabajo, Warren comenzó a comprar su propio equipo de construcción y junto con su trabajo, comenzó a trabajar en proyectos de construcción pequeños. En 1906, Warren finalmente renunció a su trabajo y comenzó a dedicar todo su tiempo a su empresa, que fue nombrada Bactol Corporation. Bechtel gradualmente se hizo famosa en América ya que ahora había comenzado a construir megaestructuras. En 1931, Bechtel recibió el contrato para construir la presa Ober, que completó en cinco años. Luego comenzó la Segunda Guerra Mundial y Bechtel comenzó a construir buques de guerra para el ejército estadounidense. Durante esta Segunda Guerra Mundial, Bechtel vio otra oportunidad y esa fue la de las plantas de energía nuclear. Según el liderazgo estadounidense, la única forma de poner fin a esta Segunda Guerra Mundial era con una bomba nuclear. Para completar este plan, Bechtel aseguró un contrato del gobierno estadounidense para un laboratorio nuclear y luego la primera bomba nuclear fue preparada en el laboratorio nuclear de los Álamos de Bechtel. Bechtel ya no era solo una empresa de construcción, se había vuelto mucho más poderosa. Ahora había penetrado profundamente en el gobierno estadounidense y la CIA. Puedes medir la magnitud de su penetración por el hecho de que en 1961 se nombró un nuevo director para la CIA, llamado John M. C. Coney. Y resulta que John McCone era un ex empleado de Bechtel. Había trabajado para Bechtel durante 24 años y era el mejor amigo de Steve Bacto, el presidente de Bechtel en ese momento. John M. Coney es el mismo director de la CIA que jugó un papel importante en el derrocamiento del gobierno de Fidel Castro en Cuba e incluso en encubrir el asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy. Este fue el momento en que la Guerra Fría estaba en su punto más álgido y la CIA estaba derrocando gobiernos en diferentes países. Cada vez que los gobiernos de estos países pobres eran derrocados, el Banco Mundial y el FMI iban allí para el desarrollo, adivina a quién le darían contratos para el desarrollo. Adivinaste correctamente a esta misma Bacto Corporation. En pocos años, Bechtel, la CIA y el gobierno estadounidense se volvieron tan cercanos que Bechtel comenzó a ser considerada como el ala secreta de la CIA porque los empleados de Bechtel se unían al gobierno estadounidense y a la CIA. Y por otro lado, muchas personas que se retiraban del gobierno se unían a Bechtel. Esto se convirtió en un poderoso nexo donde una cosa estaba clara, el gobierno estadounidense y Bechtel tenían los mismos intereses. Luego, en la década de 1980, Bechtel extendió sus operaciones a nivel global. Este fue el momento en que los petrodólares fluían hacia el Medio Oriente porque se estaban descubriendo reservas de petróleo en cada país del Medio Oriente y fue durante este tiempo que Irak captó la atención de Bechtel. Irak tenía las quintas mayores reservas de petróleo del mundo y hasta entonces había habido una mínima intervención de otros países en Irak, lo que representaba una oportunidad significativa para Bechtel. En ese momento, Saddam Hussein era el presidente de Irak y para Bechtel fue bastante difícil convencerlo. Bechtel presionó al gobierno estadounidense y el gobierno estadounidense envió al secretario de Estado de Estados Unidos, George Shultz, a Irak para convencer a Saddam Hussein de otorgar a Bechtel el contrato para el gasoducto de Irak a Jordania. George Shultz también era un ex empleado de Bechtel. Entonces, literalmente, una empresa y sus empleados estaban dictando la política exterior de los Estados Unidos. Saddam no otorgó permiso para el gasoducto porque creía que Israel podría destruirlo con misiles. Sin embargo, otorgó a Bechtel un contrato para construir una planta petroquímica, cuyo propósito era procesar millones de barriles de petróleo rápidamente para aumentar la capacidad de exportación de petróleo de Irak. El proyecto comenzó, pero durante este tiempo, en agosto de 1990, Irak atacó Kuwait y Estados Unidos apoyó a Kuwait en esta guerra, presionando a Saddam Hussein para que pusiera fin inmediato a la guerra. Saddam Hussein se sintió muy ofendido por esto y ordenó la deportación de todas las empresas estadounidenses que trabajaban en Irak. La policía iraquí comenzó a arrestar a empleados de Bechtel y, a pesar de su reticencia, Bechtel tuvo que cerrar sus operaciones en Irak. El liderazgo de Bechtel estaba muy furioso. Estaban ardiendo en el deseo de venganza. Habían decidido que buscarían venganza contra Saddam Hussein a cualquier costo. Y con la ayuda de George Shultz, pronto cumplieron este deseo. El 20 de marzo de 2003, las fuerzas estadounidenses atacaron a Irak. Con cada bomba cayendo sobre Irak, se abrían las puertas de la oportunidad para Bechtel. Cada edificio, carretera o oleoducto destruido significaba que necesitaba ser reconstruido, y el contrato para ese trabajo definitivamente iría a Bechtel. Justo un mes después del ataque de América a Irak, Bechtel recibió un contrato de reconstrucción de 680 millones de dólares en Irak. Cada vez que la infraestructura de Irak era destruida por bombas estadounidenses, se creaba una oportunidad para Bechtel. Bechtel quería que esta guerra se prolongara aún más para poder ganar más y más dinero. Pero incluso un movimiento más audaz que Bechtel hizo fue que después de recibir tanto dinero, solo hicieron la mitad del trabajo, y luego utilizaron la excusa de condiciones laborales inestables para abandonar Irak porque Bechtel ya había recibido la cantidad de dinero que necesitaba de Irak. Era obvio que no estaba construyendo para el beneficio del pueblo iraquí, estaba allí para su propio beneficio y cuando no era beneficioso quedarse en Irak, cerró todas sus operaciones, dejó proyectos incompletos y regresó a Estados Unidos. Ahora Bechtel necesitaba un nuevo objetivo y rápidamente lo encontraron cerca de América. Este fue el momento en que Bolivia estaba pasando por una grave crisis de agua. El gobierno boliviano no podía suministrar agua a su pueblo porque no tenía fondos para la construcción de tuberías. En tal situación, el Banco Mundial propuso una solución que si el gobierno no podía suministrar agua a la población, debería dar los derechos de distribución de agua a empresas privadas para que pudieran cobrar a la gente por el agua y construir las tuberías a cambio. Y una vez más, Bechtel recibió un contrato por valor de 2.5 mil millones de dólares para construir el suministro de agua de la ciudad de Cochabamba en Bolivia. Rumores se extendieron por toda la ciudad de que Bechtel instalaría medidores en los campos de los agricultores e incluso cobraría por el agua de lluvia. En unos pocos meses, aquellas personas en la ciudad que no podían permitirse comer pan comenzaron a recibir facturas de agua duplicadas. La lava que había estado hirviendo durante meses estalló. Comenzaron protestas masivas y la situación escaló al punto de que el gobierno comenzó a temer una revolución. El gobierno no tuvo más opción que pedirle a Bechtel que abandonara el país y una vez más, después de recibir miles de millones de dólares y hacer trabajos incompletos, Bechtel dejó Bolivia. Pero muy pronto, en 2005, Bechtel obtuvo otra oportunidad de la naturaleza cuando el huracán Katrina golpeó la costa este de Estados Unidos causando una devastación generalizada. La tormenta apenas había llegado a Nueva Orleans cuando el gobierno estadounidense otorgó inmediatamente a Bechtel un contrato para construir viviendas móviles. Y Bechtel subcontrató todo el trabajo a la mitad del precio pero le cobró al gobierno el doble del precio. Bechtel estaba una vez más obteniendo ganancias increíbles, y encima de eso, cuando este contrato terminó, miles de hogares estaban incompletos. Hubo bastante revuelo en los medios de comunicación estadounidense sobre esto, pero el gobierno suprimió el asunto. Y ahora, según los últimos informes, la compañía Bechtel está pujando activamente por proyectos de construcción en Ucrania, y quién sabe, una vez más podría ser la mano de Bechtel detrás de impulsar al gobierno estadounidense en esta guerra entre Rusia y Ucrania. Hemos estado mencionando en muchos videos que la guerra es un negocio y es un negocio extremadamente rentable. Las cosas no son como parecen. Muchos eventos geopolíticos e incluso guerras se llevan a cabo para satisfacer los egos de unas pocas personas y para su propio beneficio. Un ejemplo de esto es que en las filtraciones de Wikileaks en 2011, se reveló información clasificada que mostraba que cinco personas se convirtieron en multimillonarios gracias a la guerra entre Estados Unidos y Afganistán. Recuerden que siempre hay algunas personas que se benefician de cada guerra. Son aquellos que inculcan un patriotismo falso y otras ideologías entre la gente de su país. Ellos no mueren en la guerra, ni sufren ninguna pérdida. La pérdida siempre la soporta el hombre común y aquellos que creen ciegamente las palabras de sus líderes políticos. Si les gustó el video de hoy, por favor, dale me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video con otro tema interesante. Cuídense.